¡Hola! Soy Lina y hoy les traigo un nuevo video con Ela. ¡Hola, Ela! ¡Te extrañaba mucho! ¡Sí, ya sí! Y hoy vamos a estar jugando algo que... A ver, yo tengo que decirte que me encanta la película de T-Ren. Así que quiero que hagamos un Ovi, pero convertidas en los personajes. Así que, ¿quién sos vos? Yo quiero ser Mei-Li, porque quiero convertirme en panda. Pero ya te convertiste. Vale, espera, espera, espera. Sí, nada de esto de... ¡Esta misma! ¡Rápido, rápido! Ok, sos prisa. Ok, paren, chicos. Antes que nada, quiero que dejen su like ahora mismo. Y que se suscriban a nuestros canales, que se los dejo en la descripción. Y quiero que digan, ¿cuánto creen que vamos a durar convertidas en los personajes de T-Ren. ¿Por qué? Porque si nos morimos, volvemos a convertirnos en nosotras mismas. Así que, para. Bueno, ya está. Si nos morimos, termina el video. Dos segundos. ¿Ok? Si nos morimos, termina el video. Ya está. Terminó el video. No, no, no. Cuando nos morimos las dos. O sea, si una se muere, no pasa nada. Pero si las dos se mueren, bueno, se termina el video, ¿ok? Qué susto, que sé que el rojo no se podía tocar. Yo ya morí. Ya se moría. Bueno, a ver, si moríamos ahora en el primero, nos volvíamos para atrás y nos convertíamos de nuevo. No, era como un, era de prueba. La típica, no, 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 era de prueba. Este era de prueba. ¿Acá podés caminar? Sí. Ahí está. Uh, camina, camina, por ahí podés. Camino, camino, te hago caso. Sí, 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 sí. Obvio, no te iba a decir algo que te pudiera matar. Ay, qué lindo corres. ¿Cómo haces para correr así de lindo? Corre así el personaje. Y salta así también. Ay, el mío corre y salta normal. Qué feo. La mía, mira, es que está en pose. Mira cómo se pone posando. Es que tal cual, ella dice aquí, disfrutando de la vida. Tal cual, vení. Cuidado con lo rojo eso clarito. Eso está así, yo ahora me dice que eso no se debe tocar. Quiero ver, quiero convertirme en banda. Hacerme enojar. Lina, conviértete en banda o te mato. Eh, no, no, no. Ay, casi tocó el bajo. No pasa nada si tocas, creo, eh. No lo sé, pero da miedo. Creo que no, porque como que está muy cerca. Entonces, no, no pasa nada. Acabo de tocar con mi brazo y sobreviví. Así que tranquilo. Ah, sí, ah, vale. Ibas con demasiado más cuidado del que deberías, claramente. Es que a ver, no me parece justo que la reina de los obis me traiga un obis. ¿Por qué? Si es un obis nada más en el que tenemos que estar convertidos en una película. Pero es un obis. Ups, tirate. Me tiro. Ah, sí. No sé por qué me tiró para acá. Mira, vale. A mí me tiró para atrás, eh. Y después volví otra vez. Ahora sí. Upa. No, a lo mejor es que eran dos. Uno, no lo sé. Eh... Uy, ya está. Hemos muerto. Espera, tu truco, Lina. Tu truco. Estoy intentando hacerlo, pero creo que no... Este se traspasa. No sé. Espera, espera. Porque hay uno que tiene... Mirá, hay uno que tiene rosita. Ah, ¿y qué pasa con este? Y la otra no. ¿Ves? Que hay uno que tiene como el borde rosa. Ah, ya me la jugué. Sí, vení, vení. Ay, yo te seguí sin saber si te habían muerto. Viste que tiene el borde rosa. Era ese. Sí. Había que mirar el borde. Uy, menos va a salir a la pista. Sí, menos mal. Porque no quiero volver a convertirme en yo misma. Me gusta estar siendo Maylee. Ok, vení. Ahí está. Muy bien, lo lograste bien. ¿Qué? Estás esperando todo el tiempo en plan... No, no, no. Solo en algunos, pero igualmente... Es que estoy acostumbrada a hacer carreras en los obis. Entonces, claro... A mí no quise decir. Estoy acostumbrada a esperar a la gente porque soy muy flojo. No, no, no. Se decía por ella misma. No, estoy acostumbrada a hacer carreras en los obis. Entonces, claro, voy muy rápido sin parar. Pero no, no, no. No tengo problema. Ah, mírala. Mírala ahí con el resorte. Te vi, te vi, te vi. No sé de qué me estás hablando. Yo no tengo nada en la mano. Te vi, te vi, te vi. Trampas, trampas. Vamos a ser sinceros. Hay más probabilidades de que me muera yo, de que te mueras tú. A ver. Sí, puede ser, pero nos podemos morir las dos porque yo puedo ir distraída y me puedo morir igual, ¿eh? De esto de que caminas un poquito mal y pum, te caíste por el vacío o algo así. Las muertes tontas son mi especialidad. Te creo. Uy, cuidado que acá hay algo. Cuidado, cuidado, cuidado. Que acá hay cosas que matan. Ya lo vi, ya lo vi. Menos mal que lo vi, porque si no caminaba de largo y nos moríamos. Acá, no hay que tocar lo clarito, creo, ¿eh? Lo clarito es lo que nos mataba arriba, así que... Sí, está bien. Yo dejo que estantes tú primero. Si te mueres, te mueres tú. Buen truco, ¿eh? Qué trucazo. Uy, te vi ahí treparte. Casi, casi te morí. Sí, sí, sí. Vamos por las galletitas. Mirá, ya está el panda. Quiero convertirme en el panda. ¿Por qué no puedo convertirme en el panda? Lo bueno es que, mira, todo el ovi es rojo. A lo mejor, si te tiro, te conviertes en el panda. ¿Vos decís? No lo sé, ¿eh? No lo sé, Rick. Parece falso. Pero aquí se puede tocar todo, sí. Sí, creo que sí. Acá hay que tener cuidado, ¿eh? Pero mira, ahí nos estamos acercando al panda, pero lo bueno que tiene es que son como todos de los colores, ¿viste? Están rojo, naranja, el ovi. Está lindo en eso. ¿Pasaste bien? Me encanta que tenga una... Sí, me encanta que tenga una animación cuando llegas al... Al checkpoint, sí. Exacto, lo he tocado. Eh, mirá, llegué. Pasé de nivel, dice. Ok, a ver, vamos por acá. Ay, acá está el pundo. Qué lindo que es. Quiero abrazar un panda así. Quiero pasar a abrazar. Tiene la impresión de que es como un Kit Kat. Fue por los colores, ¿no? Sí. Pero yo no intentaría comérmelo. Yo no intentaría comérmelo, la verdad. A ver, pero sabe como... Uy. Uy. Vamos, Ela. Vos elegís. Te toca a vos. ¡Al rosa! ¿Era? Ok. Sí. Ahora no lo sé. ¿El rosa de nuevo? Era el rosa. El rosa es la respuesta. O sea, el rosa es la respuesta ante todo. Bueno, no sé si es rosa o es morado, la verdad. Es como magenta. Está en el medio. Sí, es. Es un magenta. Una mezcla ahí. Pero no importa porque... Un poco extraña. Ufa. Cuidado que acá hay... No hay nada abajo. Ahí está. Uf. Dale. Me encanta el peinadito de mi personaje. Es que me lo quiero hacer. Está re bueno, ¿viste? Es muy cute. Y a mí me encanta igualmente... En la película me encanta cuando el personaje... Porque para los que no la vieron... Espera que voy a hacer el trucazo. Para los que no la vieron... Se te ha dicho yo. El personaje empieza con pelo como castaño... Y cuando se convierte en panda por primera vez... Se vuelve pelirroja. Entonces, me encanta ese momento de la transformación. Tiene sentido porque es un panda rojo. Claro. Entonces se vuelve pelirroja de repente. Ahí está. Vamos por acá. Eh, estamos hace un montón. Hace un montón sin perder. Lo haces un muerto, eh. Wow. Me sorprende de mí. Te tengo que decir una cosa, eh. No, pará, pará. Te tengo que decir una cosa. Y es que este juego con Dani lo jugamos. Sí. ¿Sí? Y... Ya te sabes las cosas. No, ya no me acuerdo de algunas. Pero sí, de otras sí. Acordate que mi memoria es la de un pececito. Así que de algunas cosas no me acuerdo, de otras sí. Pero tengo que decirte que Dani no llegó tan lejos como vos. ¡Qué fuerte! Pero si Dani es súper pro en los hobbies. Llegaste más lejos que Dani, eh. Espera, no sé si esta te mata el rojo. Dani, te gané. Ah, no, no te mata. Estaba ahí yo, tipo... No, no, no mata. Ya dije. Si se muere... Si matabas ya valió. Pero no, estabas viva, así que... Dani, te maté dos segundos más tarde. Él ha muerto. Sí, 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 no. Pero igualmente te digo, eh. Dani se murió bastante más atrás. Así que te digo que él no duró nada. Convertido... No me acuerdo en quién se había convertido. Creo que en la otra amiga. No me acuerdo. Pero... Pero no duró nada en comparación, eh. Así que... Ella... Acabas de ganarte la categoría de proaza. Si Dani es chocopro, vos sos proaza. Esto es de tanto practicar mi hobby. Exacto. Eso iba a decir. Estuviste practicando en el tuyo, ¿no? Cuidado que eso te mata, eh. Lo clarito. ¿Qué haces yo? Ahí está. Ok. Dale, la voz puedes. Y es que hasta ahora... Es que hay miedo. O sea, después de que me hayas dicho esto, es como que ya no me puedo morir. Es la presión, ¿no? Sí, y ahora ya no puedo morir. Es como... Uy, te tira para atrás. Sí, te vuelve para atrás una vez y después te deja ir. No sé por qué. A lo mejor que quiere que lo hagas dos veces. Ni idea. Pero sí que te digo de que ya vamos la mitad del lobby. Sí, sí, no. Ok. La suerte es que no... Vale, yo más riesgo. Yo más riesgo por ti. El amarillo. Ahí era. Uy, el amarillo es nuevo. Qué suerte estoy teniendo. La verdad que sí. Creo que en esta de puertas la respuesta es el que no es celeste. Tal cual. Así que me parece que es ese. Sí, por eso. Creo que el celeste es como el que no va. Tampoco sé si te mata o no, no recuerdo. Pero no lo quiero intentar. A lo mejor ninguno mata. A lo mejor pasa si ninguno mata. Puede ser, pero yo no me quiero arriesgar. Si ya sabemos qué... Este no me gusta. ¿Por qué? Porque si te caminas de mal, ¿no? Porque voy muy rápido y voy medio para afuera y me puedo caer. No te caigas, pofa. Porfa, no te caigas. Por favor, no. Ya llegamos hasta acá. No te caigas. ¡No! ¡No, no! ¿Apareciste otra vez? ¿Apareciste otra vez? Bueno, no importa. Es que antes se ve que lo arreglaron. Se ve que lo arreglaron. Que era un buggy y ahora seguís siéndolo. Pero no importa porque la cosa es igual no morir. No puede ser. Vos ya te moriste. O sea que si yo me muero, ya está. Estamos al horno. Pero igual te digo, ¿eh? Aguantaste mucho y muy bien. Así que aplausos para ella. No puedo creer yo aquí, tú, Lina, diciendo que eres una pro categoría de pro. Dos segundos más tarde. Bueno, pero es que aguantaste todo este tiempo sin morirte. Aguantaste el... No lo puedo ni creer. Otra vez no. El... Te odia. Todo el mundo dejó un like por lo que aguanté. Otra vez sin morir. Exacto. Por favor. Sí, sí, sí. Te odia, eh. Te odia, Lobby. Te odia. Ahí está. Vamos por arriba. Yo estoy subiendo, subiendo, subiendo. Ahí está. Vimos a la vez. Sí. Ya llegué arriba. Esa es la conexión Linela. Claro. Es la conexión. Conexión mental Linela. Exacto. Acá podemos ir caminando, ¿eh? No hace falta que saltes. Y acá también. Acá ahorrando saltos. Es que amo cómo corre tu personaje. O sea, me encanta. Corre re lindo. A mí me encanta. Somos Sosa en plan, vale, estoy corriendo. Todos sabemos que estás corriendo. ¡Brilla! ¡No! ¿Qué? ¿Te moriste? ¡No, Linela, no! ¿Por qué en el anterior no? Capaz si te morís por checkpoint. Ni idea. Capaz si te morís por caída. Yo creo que sí que te mueres. Te conviertes en ti mismo. Pero te puedes creer que me volví a morir. Pero bueno, ¿cuánto está pasando? Ahora empezaste en la racha de la muerte. Ya está, ya está, Linela. Yo creo que es que se buggeó y se olvidó de volver a convertirme en un niño. Puede ser, ¿eh? Pero ya ahora entraste en la racha de la muerte. Así que... Sí, ahora voy a morir en todo. A ver, dale. No, vos podés. En este no morís. Uy, ahí te las probaste, ¿eh? Te vi. Te vi medio caerte. No quiero decir nada, pero te vi. Te vi. Ahora te siento rara. O sea, tú eres un personaje ahí todo chulo y yo soy yo. Bueno, está bien. ¿Sos vos? No, no, no. Conviertete en ti. No, no. Quiero morir. No quiero morir. Igualmente es difícil morir en estos porque son bastante... Bueno, no quiero decir nada porque vos te moriste. Parece que me estoy riendo de vos, pero no. Te juro que no. Te juro que no. Ok, acá tengo que saltar. Yo digo que Lina se muere en el próximo. Vamos a hacer apuestas. ¿Por qué? Yo digo que Lina en el próximo está muerta. No, mirá, no me voy a morir. No, no me morí. No me morí. ¡No! ¡No me morí! Haciendo tus apuestas para matarme. ¡Qué mal, eh! ¡Qué mal! No voy a olvidar esto, ¿eh? No lo voy a olvidar. Este es del cariño. Mirá, ahora estamos llegando a una parte toda azul. Ahí. Ahí estamos. Entramos en el lado azul. Y lo bueno... A ver, lo bueno es que los niveles son fáciles. ¿Qué? Panda no cambia de pose. No, es la misma. Es el póster de la película. Así que el panda está siempre igual porque es el póster. Ahí está, vamos saltando. Uy, ¿qué es esto? ¿Qué cosa? No, nada, nada. Espérate. ¿Qué hizo? ¿Qué estás haciendo? Yo no estoy haciendo nada. ¿Qué estás haciendo? Yo no estoy comprando absolutamente nada. ¿Qué estás comprando? ¿Estás comprando un skip nivel? No lo compres acá, ¿eh? No, 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 no. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás comprando? No estoy comprando comandos de... ¿Cómo que comandos? ¿Te compraste comandos? ¿Te estafaron? Sí, pero no sé cómo. ¿Te estafaron? Mirá, hagamos una cosa. Vamos a dejar esto a la suerte, ¿te parece? No voy a usar el truco. ¿Cuál es el truco? El truco, no lo uso. Espera, me sacrifico. Ok, voy yo. Vamos a ver, espera. ¡No! Pero quería ver yo si me moría o no. Quería ver cuánta suerte tenía. Ay, perdona. No, no pasa nada, no pasa nada. Igualmente me hiciste sobrevivir, así que gracias. Uy, te llevo para atrás. Acá hay que ir saltando, ¿eh? Tienes un objeto y me dio error. No me lo pude comprar, me dio error. ¡No! Te moriste. ¡Hela! ¡No, me morí! Más estúpida en la mano. Te dije que mis muertes eran tontas, no puede ser. Tú y yo vamos juntos que se entere el mundo. Aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia.